Bueno, buenos días, pues hoy vamos a empezar a hacer una tarea muy chula que se llama cambio de mirada. A ver, voy a abrir un turno para ahora por ti, a ver qué pensar que puede significar eso de cambio de mirada. ¿Quién quiere intervenir? Venga, ¿qué se os ocurre si yo digo cambio de mirada? Venga, levanta la mano. Si miramos en otro punto de vista. Muy bien, cambio de mirada puede ser mirar desde otro punto de vista. Más cosas. ¿Que miramos a una persona de distinta manera? Muy bien, que podemos mirar a una persona de distinta manera también, me parece muy bien. ¿Ver algo de manera diferente? Ver algo de manera diferente, muy bien. Porque no hace falta ver a una persona físicamente y la podemos ver como abajo, que hay una foto que se ve en negro y se ve en azul. Muy bien, pues yo puedo mirar a una persona a la cara o de frente y también a cuando mira de perfil, ¿no? Ya hemos cambiado la mirada. ¿Quién es más cosas? ¿Algo más? Venga, venga. Si yo me pongo esta rafa. Bueno, pues a través de ella, si me miráis, posiblemente tenéis una mirada, ¿no? Un poco de risa, un poco divertida. Eso vosotros hacia mí, ¿no? Y yo hacia vosotros, pues yo os veo un poco raro porque es un color así como marroncito y además si miro, veo aquí un montón de cosas de la margarita. Es una sensación muy rara. Póntela y tiene que ver tú. Bueno, póntela y tiene que ver tú. Digo, la sensación que tú tienes cuando tú te la pones. ¿Qué sensación tienes? ¿Ves también aparte de la zona en la que ves? ¿No se ve también con una cosa blanca alrededor? ¿Te distorsiona? Sí, también molesta un poco, pero es una rafa que nos ponemos cuando estamos en… ¿Tú te quieres poner también? Venga, a ver. Espera, espera que vamos a ver más. Venga, a ver. A ver, ¿qué sensación tienes cuando te la pones? La rica, pero de otro color. ¿De otro color? Tú solamente tienes la sensación de ver de otro color, ¿no? Bien, cada uno. Estamos hablando de sensaciones, ¿no? Estamos hablando de… Venga, a ver. Venga, ve Maron, ¿qué sensación tienes? Pues veo aquí cosas blancas. Claro, también tienes una sensación tú como yo, un poco rara, ¿no? También te molesta, ¿no? Sí, veo un poquito más oscuro. Más oscuro. Venga, póntela. Es que se ve como por aquí que es la margarita y ahora me… Yo qué sé. Y parece que está metido en la margarita. Eso también. Muy bien. Esa sensación era la que yo quería sacar de vosotros. Muy bien. Parece como que está metido dentro de la margarita mirando, ¿no? Muy bien. Perfecto. Bien. Mirad, pues esta… Bueno, vamos a hacer más cosas, no os preocupéis que vamos a hacer más cosas. Vamos. Esto sería una mirada de vosotros hacia mí y mía hacia vosotros. Si yo en vez de ponerme estas gafas, me pongo estas gafas, tenéis una mirada diferente. A que me miráis yo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque estas son mis gafas habituales. Yo os miro bien porque con ellas veo, están ajustadas a la dificultad que yo tengo en la vista y vosotros, por ver, nadie se ha sonreído. En cambio, si yo me quito esta gafa y ahora, por ejemplo, me pongo esta… Pues esta también es una gafa diferente. Pero, ¿qué cualidad tiene esta gafa? Vosotros también cuando me miráis os da la risa un poco, ¿no? Porque, claro, está divertida, ¿no? Una gafa también de carnaval está divertida. ¿Yo qué sensación tengo con ella? Pues yo muy bien porque como esta gafa, por suerte, no tiene cristales, yo puedo verlo bien, no como la otra que tenía una sensación rara. ¿A qué conclusión llegamos con esto del cambio de mirada? Venga, alguien que me concluya con una frase o con alguna opinión, ¿a qué conclusión llegamos con esto del cambio de mirada? Que cada uno puede ver a otra persona diferente que otro? A ver diferente. Que, por ejemplo, yo me pongo las gafas de miras son y tú tienes las subidas normales y yo lo veo diferente que tú. Claro. ¿Tú también tenías la mano? ¿Alguna cosita más? Bueno, ¿seguí? Bueno, pues ahora vamos a hacer una propuesta que es la que podría hacer. Bueno, ya después vemos las particularidades. De momento, mirad, ¿sabéis lo que son? Estamos en clase de lengua y tenemos que trabajar la expresión oral, la expresión escrita y los contenidos curriculares. Entonces le voy a preguntar, a ver, al número 12 de la clase. ¿Quién es? Yo, yo como tengo la ventana. Siempre me dicen el 12. ¿Sí? Siempre dicen el 12. ¿Sí? Bueno, alumno. Bueno, ¿quién es el 12? Yo. Vale, por el 12. ¿El 12 nos puede definir un poquito qué eran las palabras, los antónimos o las palabras contrarias? Eh, como si tú dices una palabra, pues el contrario de otra, pues esos antónimos. Por ejemplo, feliz y ché. Vale, muy bien. Blanca, ¿lo quieres completar? Sí, es más bien que una palabra, su significado, pues una palabra que signifique todo lo contrario. Vale, muy bien. Bueno. En esta cosa tan chula que traigo siempre, que sabéis que me gusta mucho porque, ¿sabéis que me la regaló una mamá de infantil, no? Que cuando yo estaba en el cole en primaria y en infantil. O sea, me la regaló y tengo mucha, le tengo muchísimo cariño a la bolsita. Entonces, en esta bolsita tengo unas tiritas y en las tiritas hay palabras que son contrarias. Entonces, nosotros ahora nos vamos a ir levantando con nuestro estuche, vamos a ver a la mesa vacía y vamos a ir viniendo de uno a uno y vamos a poner una tirita y nos quedamos aquí. Cuando todos tengamos la tirita, cada uno va a buscar a su contrario, a la palabra contraria a la que nos va a tocar, ¿vale? Y cuando estemos por pareja, nos vamos situando por pareja, de dos minutos y vamos a ir sentando en los equipos, pero por pareja. De contrario. ¿Aquí va claro? Dile, cariño. Eh, para si lo estuche. El estuche porque, si tú lo ves ahí en tu mesa y ahí es bueno que vas a sentar, te tienes que parar. Está tocado. Venga, vienes, te coges una tirita y te colocas aquí y no digas nada en el momento, ¿vale? Tú la miras y no digas nada. Venga, siguiente. Jesús. Ahora lo estuche. Sí, claro. Le escuche porque he dicho que si no lo hago, si no sentáis en el mismo sitio, le escuche y no lo tenéis. Venga. Venga, bien. Ha empezado. Y me lo vais diciendo. Venga, tú que vienes, escuchamos campeón. Negatividad. Negatividad. ¿Con quién? Conmigo. ¿Con quién que tienes? Positividad. Venga, muy bien. No sentáis ahí. Venga, el siguiente. El siguiente. La siguiente pareja de contrario. Soledad. Soledad. Tolerancia. Tolerancia. Intolerancia. Intolerancia. Venga, siguiente. Jesús. Amigos. Amigos. Enemigos. Enemigos. Aquí. Venga. ¿Seguimos? ¿Qué tienes? Tristeza. Tristeza. Alegría. Perfecto. Nosotras. ¿Qué tenéis? Construir. Destruir. Destruir. ¿Quién más? ¿Quién más ha buscado? ¿Qué tienes? Monocolor. Multicolor. Multicolor. Allí. Blanca. Estupendo. Venga. Estupendo. Aquí. Vosotros. ¿Qué tenéis? Discapacidad. Muy bien. Aquí. ¿Qué más? Quere. No quiero. Vale. Aquí. Un momentito. Colaboración. Y... Y... Muy bien. Aquí. 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 Venga. ¿Qué más? Unir. Oye. Unir. Unir. Acordar de cómo estáis sentados. Porque el próximo día es que hagamos otra tarea. Porque continuamos con ella, mejor dicho. No tenemos que volver a situar de esta manera. Hay compañeros que han faltado. Y han quedado utilistas que no están ahí. Los que han faltado ya le asignamos las utilidades el próximo día que vengan. ¿Vale? Eh... Bueno. La primera parte está hecha. Ya hemos reflexionado. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora lo vamos a poner en el folio. Y ahora es una tarea individual. Individual. Y entonces vamos a escribir un texto corto. De no más. De medio folio. Sobre las palabras que os ha tocado a cada uno. He dicho un texto. El tipo de texto me da igual. Puede ser un diálogo. Puede ser una poesía. Puede ser... Que el tipo de texto... No he dicho el tipo de texto que hay que hacer. Que lo dejo libre. Que lo dejo creativo. Que me da igual el tipo de texto que cada uno haga sobre esa palabra. Puede ser un diálogo. Puede ser un resumen de un... De... De alguna película que hayáis visto sobre ese concepto. Me da igual. He dicho un texto. El texto me da igual. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más sobre el tema del texto? No veis. No veis. Ya sabéis que el producto final es lo que hacemos después de haber trabajado un montón de tareas. El producto final va a ser un vídeo. Un vídeo de una campaña que se va a llamar la campaña cambio de mirada. Ya sabéis que con el curso de primero B hice un vídeo. Que fue uno que hemos mandado a un concurso de la ONCE. Que se llamaba Noticias. Que era la noticia. Que era la noticia. Era sobre las escuelas inclusivas. Con los niños después de la C hicimos otro vídeo de campaña. Que era sobre lo que tenemos el camino inclusivo que tenemos pintado a la entrada al instituto. Esas huellas que pone exclusión, integración, segregación... ¿Vale? Con vosotros vamos a hacer el vídeo de cambio de mirada. Por eso tenemos aquí las gafas. Yo voy a tener las puertas de gafas. Y ahora os voy a contar el resumen. Qué es lo que vamos a hacer. Cuáles son las tareas para llegar al producto final. Traemos unas etiquetas. Que las tengo aquí. Que le vamos a poner a gafas. Yo todas las gafas las voy a traer yo. No os preocupéis por las gafas porque tengo en mi caso un montón antiguo y tal. Y me las voy a traer. Entonces vamos a tener... Vamos a tener por lo menos... ¿Cuántos son? Treinta, quince gafas. ¿Vale? Entonces vamos a hacer etiquetas. Este niño le va a hacer una etiqueta muy chula, muy bonita, recortada. Este va a ser la plantilla. ¿Vale? La haremos en cartulina. Y entonces él va a tener aquí la palabra... ¿Qué? Alegría. Alegría. ¿Y tú cuál tienes? Tristeza. Entonces ella hará la tristeza. Y luego en el vídeo, cuando hagamos el vídeo, ella se pondrá las gafas. En el vídeo aparecerá con las gafas puestas así. Y con la etiqueta aquí que ponga tristeza. Porque esto es con lo que estamos mirando. ¿Vale? Y como queremos hacer un cambio de mirada, el siguiente, que será él que estará a su lado, se quitará las gafas, se pondrá las gafas bien y pondrá aquí la etiqueta. ¿Vale? Ese sería un poco el producto final del vídeo que vamos a hacer. ¿Alguna aportación? Venga. ¿Alguna aportación al vídeo? ¿Alguna aportación a lo que estamos haciendo? Gracias. ¿Se ha enviado el vídeo? ¿Alguna aportación a lo que estamos usando? ¡Gracias! Gracias. Gracias.